El Rosario Sus limpias aguas Hacia la fe Muerte de vida Y de esperanza Sus limpias aguas Hacia la fe Y esas cuentas En los años En el pueblo La reza bien Y de que ella Poner en la cariño Su confianza Su mucha fe Y a la nieve Rosario su nombre Fuente de vida Y de esperanza Sus limpias aguas Hacia la fe Fuente de vida Rosario Fuente de vida Fue a la nieve Hacia la fe Y esa tal La reza Mi vida Y de esperanza Mi vida La reza Y de que ella Poner en la cariño Que la ley ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!